I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. Descripción del código de TCP0165 El sensor de oxígeno con calefacción trasera, o sensor 3 para algunos vehículos, después del catalizador de 3 vías, colector, monitorea el nivel de oxígeno en los gases de escape en cada banco. Incluso si se cambian las características de conmutación del sensor de oxígeno calentado 1, la relación aire-combustible se controla a estequiométrica mediante la señal del sensor de oxígeno calentado 3. Este sensor está hecho de cerámica de circonio. La circona genera un voltaje desde aproximadamente un voltio en condiciones más ricas hasta cero voltios en condiciones más pobres. En condiciones normales, el sensor de oxígeno calentado 3 no se utiliza para la operación de control del motor. Posible solución del código de TCP0165 Examine visualmente el mazo de cables y los conectores correspondientes. Asegúrese de verificar si hay componentes dañados e inspeccionar las clavijas del conector en busca de signos de estar rotos, doblados, empujados o corroídos. Posibles causas del código de TCP0165 1. Sensor de oxígeno calentado defectuoso banco 2 sensor 3 2. El arnés del sensor 3 del banco 2 de sensores de oxígeno calentados está abierto o en cortocircuito 3. Conexión eléctrica deficiente del circuito del sensor 3 del banco 2 del sensor de oxígeno calentado Nota, es posible que las causas que se muestran no sean una lista completa de todos los problemas potenciales y es posible que existan otras causas.